¿Qué es la Bava de Caracol? Tiene vitaminas nanosomadas, tiene la Bava de Caracol, la Elisa, Persa, todas las personas que tienen acné, manchitas, arruguitas y otro también es el champú uña de gato. Tenemos un champú extraordinario que tiene una concentración pura de uña de gato, principios activos especiales para que su cabello esté fuerte, para que no se le caiga el cabello y sobre todo la hebra capilar se fortalezca. Antes mi marca era Kaita, de la mano con la naturaleza, pero vinieron un equipo de investigadores, de marqueteros profesionales, de creativos muy importantes para mi empresa, que dijeron, no, Kaita es una palabra diminutivo, mejor lo cambiamos a Kaita, que es una palabra con más fuerza, que tiene como que más ganas. Entonces la gente de marketing y los creativos que trabajaron conmigo y siguen trabajando conmigo hicieron esta nueva estrategia de Kaita, salud natural, y ahora es Kaita, salud y belleza natural. Nosotros personalmente no tenemos tierras, pero sí trabajamos con comunidades andinas, tanto en Huancayo, en la selva, en Iquitos, en Tarapoto, que nos traen la mejor calidad. Nosotros estamos pensando muy seriamente en ya comenzar a tener unas tierras de cultivo, sobre todo para los procesos que nos piden, y bueno, manejar a ver la calidad de los productos desde la tierra. Nosotros no tenemos que utilizar insecticidas ni pesticidas, porque el proceso es orgánico. Acá en el laboratorio tenemos más de 2.000 metros cuadrados de área de producción, tenemos todo el personal de Kaita, también colaboradores que trabajan haciendo los productos, viendo siempre todos los procesos. Se hace todo lo que es alimentos, lo que es cosmética, es todo un equipo multidisciplinario que trabaja para que esto crezca y salga los frutos. Y los frutos para nosotros es que todos los países del mundo sepan que Kaita es salud natural, es bienestar natural, es belleza natural. En Lima estamos manejando más o menos el 80% entre Lima y provincias, porque tenemos en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, en Huaraz, en Ayacucho, en todos los lugarcitos del Perú está Kaita. Siempre hay una tienda Kaita, siempre hay un médico Kaita que lo pueda atender, siempre hay una franquicia, un distribuidor Kaita. Tenemos el mercado primero, el peruano, que es el más importante para nosotros. Ahorita hemos enviado hace 3 años, ya comenzamos a China, Costa Rica nos está pidiendo bastante productos Kaita, Estados Unidos también, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Bolivia. Vamos a ingresar poco a poco. Estamos evaluando ingresar al mercado asiático con fuerza, igual seguimos con todas las certificaciones. Estamos invirtiendo en todo lo que es equipo de tecnología. Directamente tenemos 50 colaboradores de Kaita y también más de 300, 350 personas a nivel externo, digamos, que trabajan con nosotros. Tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja día y noche para que usted señora, usted señor, se sienta bien de salud, para que tenga una vida sana, para que disfrute la vida de una manera responsable. Y no solamente tenga que tener una enfermedad para recién tratarse con productos naturales, sino que prevenir antes que lamentar. Porque en la prevención está la idea de Kaita para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Kaita para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.